Entre las nubes Desperto lento y vuelvo a caer en multitudes Es la condena de perder Y es que la lucha nunca acaba Como el gallo canta en la mañana Se siente el frío con anticipación Duele, duele tanto el corazón Duele, cuando caigo sin razón Duele, cerrar los ojos mi elección Antes que toque el piso Antes que toque el piso Me detengo un momento Treinta días nublados que apagan la llama del tiempo Ay, como duele septiembre Es que la lucha nunca acaba Como el gallo canta en la mañana Se siente el frío con anticipación Duele, duele tanto el corazón Duele, cuando caigo sin razón Duele, cerrar los ojos mi elección Antes que toque el piso 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 Gracias.